... Jafida tiene 29 años, es marroquí y madre soltera. Sufre por ello el rechazo moral en su entorno más próximo. Un documental titulado Madres Invisibles, dirigido por el periodista gaditano Lorenzo Benítez, denuncia el machismo que condena la exclusión a miles de mujeres marroquíes cada año. El trabajo ha sido seleccionado entre 150 proyectos en el MIP Doc de Cannes, la feria más importante del mundo en el mercado internacional de la televisión. Tienen mucho miedo y consecuencia de ese miedo, en muchos casos se escapan, huyen de la familia, se van a otra ciudad, porque temen las posibles represalias por parte de la familia. En muchos casos se las presiona para que abandonen a sus hijos. El trabajo, aún en preproducción, denuncia la injusticia y retrata la labor diaria de 100% mamás, una ONG que atiende a madres solteras en Tánger. Tras la presencia en Cannes, varias cadenas europeas ya se han interesado en el proyecto. Y ahora lo interesante es que se abre un proceso en el que van a conocer mejor el proyecto y en los próximos meses vamos a intentar convencerlos de que financien de alguna manera el proyecto, o al menos una parte. De momento, Lorenzo y su equipo han emprendido una campaña de crowdfunding en la plataforma Bercamí para comenzar el rodaje. Que necesitan 13.000 euros. Que se van a destinar íntegramente al rodaje de la película en Marruecos, con un equipo pequeño de cuatro personas, con una intérprete y con, además, la aportación del 25% de ese presupuesto a través de servicios que van a realizar las mujeres de 100% mamás. Si todo va bien, Madres Invisibles estará terminado a comienzos de 2015. ¡Gracias!